Yo les ofrecí cuando empecé, cuando hice la promoción, un título. Se llama El Poder Indigno y Vendido, que es el artículo que voy a publicar apenas terminemos en mi blog. La campaña electoral que acaba de terminar en Estados Unidos nos ha mostrado que hay un poder peligrosísimo, el más peligroso sobre esta tierra. Uno siempre piensa en el poder y en las armas y dice, bueno, las armas nucleares, los soldados. No, no es eso. Tampoco es el dólar todopoderoso. No son las armas nucleares, no son los soldados más eficientes. Hay un poder que en esta campaña en los Estados Unidos demostraron que no son medios de comunicación, son medios de desinformación que se han dedicado a tergiversar verdades. Lo hemos visto. No es solamente que hayan hecho publicidad porque todos tienen la posibilidad de promocionarse como les dé la gana, sino que han cambiado. Han dicho más cerca que nunca de un conflicto interno desde el año 1861 que empezó la guerra civil. Quiero aclarar que no es que hay una alta posibilidad de guerra civil. Aún no. No sabemos lo que puede suceder. En este momento no es que estén cerca de una posible guerra civil, pero nunca habían estado tan cerca porque Estados Unidos es un país pacífico en lo interno. Pueden enfrentarse, pero todo lleva a niveles bastante civilizados a pesar de algunos conflictos que ha habido. Se resuelven tribunales, se resuelve por las vías institucionales, porque la república es excesivamente importante para ellos. Pero en este momento han tratado de desvirtuar las instituciones. Estados Unidos está, quienes van a defender la libertad y no solo las fuerzas armadas, sino el pueblo armado. Entonces a nadie se le ocurre dar un golpe de Estado en Estados Unidos, por lo menos no de la forma convencional como lo conocemos en América Latina, que sale el ejército, busca al presidente, se lo lleva, lo meten preso. Puede ser que muera, como fue en el caso de Pinochet y en los cuales los Estados Unidos se fundaron. Lo que llaman sus principios fundadores, los Estados Unidos. En los Estados Unidos, como siempre he dicho, son un país muy patriota y ellos no aceptan estas cosas porque ellos están orgullosos de ser lo que son. Un país en ese sentido casi perfecto, donde no existe el golpe de Estado ni nada parecido, donde todo se hace civilizadamente. Hay razones para creer que estos grupos desadaptados fueron rechazados. No voy a andar en las irregularidades porque hemos hablado muchas de ellas, pero hay razones para pensar que el presidente Trump ganó, ganó arrasadoramente y en estos días me enviaron una evaluación que en base a ciertas computadoras que habían incautado, quizá el presidente Trump podría llegar a obtener en unas elecciones limpias 400 votos electorales. Generalmente obtener más de 300 se considera una paliza y no es raro que se defina por 20, 30, 40 votos de golpe de Estado porque el fraude electoral ha sido masivo. Esto va a ser decidido por la Corte Suprema, la Suprema Corte, como le dicen ellos en Estados Unidos. Esta es una instancia que nadie ha desconocido y por lo tanto es de esperarse que todo funcione bien en ese nivel, que la sentencia que se dicte no sea desconocida. El problema con los medios y las redes sociales es que han desinformado y manipulado toda la información, la verdad, impulsando a los americanos a la violencia y esto es muy grave. Están haciendo todo lo posible por implantar en la mente de la gente que el presidente Trump perdió, que Joe Biden es el nuevo presidente. Incluso de una forma totalmente falsa, dijeron que el presidente Trump reconoció la derrota. Es irresponsable. Si uno lee el tuit que publicó el presidente Trump, se da cuenta que él dijo Biden ganó en un fraude, no en una elección. Poco más o menos eso fue lo que dijo, pero esa fue la idea. Sin embargo, los medios tomaron solamente las primeras palabras y con eso crearon un titular. ¿Por qué no dijeron la verdad completa? Porque ellos necesitan hacer creer que Trump está perdido. ¿Por qué empezaron a generar esa matriz opinión de fin de semana? Porque el lunes Rudy Giuliani, con todo el equipo de abogados, iba a presentar en tribunales, es decir, lunes, ayer, la denuncia muy bien sustentada hasta donde llega mi información. No he sabido cómo va eso en tribunales, pero bueno, eso lleva su tiempo y estoy seguro que es un expediente muy largo porque han conseguido información de muchísimos casos en los individuales que han podido precisar el fraude. Entonces eso los tenía muy preocupados porque ahí se les desarma todo el aparataje que habían hecho. Estos patriotas nacionalistas, como dije, van a proteger la American Way of Life, como ellos le llaman, el estilo de vida americano de una forma o de otra. Cuando se empeñan en hacer creer que Biden ganó, quieran reclamarlo, van a tener una respuesta. Ya se ha visto en algunas partes que las milicias, los grupos patriotas, los grupos nacionalistas han salido armados para protegerse porque han sido atacados. Hemos visto videos de partidarios de Presidente Trump que han sido agredidos, han sido lesionados en la calle simplemente porque ellos apoyan una parcialidad política. Esto que han hecho los medios es similar al caso Ruanda. En Ruanda, este caso fue juzgado en la Corte Penal Internacional y dueños de medios, periodistas, todos fueron a juicio porque incitaron a la violencia emitiendo informaciones que no eran sostenibles, que eran falsas, que eran manipuladas y llevaron a una violencia que ocasionó cientos de miles de muertos. En Estados Unidos todavía no se habla de cientos de miles de muertos, pero sí ha habido algunos muertos en la campaña o ha habido un par de casos, pero eso es algo de momento puntual y puede llevarse como casos individuales. Si esta violencia se extiende, los dueños de medios, los dueños de redes, los editores, los censores pueden ser reos de un delito federal muy grave. Pueden ir presos. Entonces ellos se lanzaron por ese barranco porque es la única forma como puede decirse. Es la expresión típica de nosotros venezolanos. Es decir, se arrojaron por un barranco. Sí, lo hicieron. Si queremos utilizar otra área, al presidente de los Estados Unidos, que es una falta de respeto. El presidente de una nación tiene derecho a explicar sus ideas, aunque no los gusten. Por ejemplo, cuando sabes era presidente de Venezuela, a quien yo detesté y combatí desde antes que fuera presidente, desde que yo estuve en el ejército. Pero él era presidente, tenía derecho a explicarse por qué tenía que expresar sus ideas y decirle a sus ciudadanos qué era lo que el presidente pensaba. Sin embargo, los medios han decidido cortar las comunicaciones del presidente Trump. Las ruedas de prensa las han suspendido. Los mensajes de Twitter que ha publicado se los han censurado, se los han borrado. Los que han dejado les ponen una coletilla. Esto está en discusión. Esto no es cierto. Fake news. Los grupos pro Trump en Facebook han sido cerrados, han sido perseguidos. Los mensajes han sido eliminados. Había un grupo que decía Donald Trump presidente de los Estados Unidos y le pusieron candidato presidencial. Él es el presidente, por lo menos aún perdiendo. Hasta el día 20 de enero es el presidente. Entonces han aplicado una censura tan brutal que ya no pueden regresar. El presidente Trump es una persona muy agradecida. Es su característica personal. Quien está de su lado, quien es leal, quien lo apoya, recibe siempre un gran apoyo de él. Pero quien lo traiciona va a recibir una respuesta muy dura de él. Es algo personal. Él no perdona la traición y traiciones ha habido. Traiciones como, por ejemplo, los políticos venezolanos. Juan Guaidó y todo el gobierno interino son lo que son porque el presidente Trump llevó a todos los gobiernos, a 60 gobiernos, a reconocerlo. Él dijo yo lo reconozco, ustedes vienen conmigo y lo apoyaron. Si no, no serían nada. Esa desesperación de los políticos de la unidad en reconocer a Biden es algo que el presidente Trump no va a olvidar. Eso es bueno para nosotros porque él ya sabe que los políticos de la unidad no son las personas que van a liberar a Venezuela, que no son leales, que no son honestos, que no son correctos, que no son dignos. Los va a ignorar y se abre la posibilidad para que alguna otra persona surja, para que no tengamos que elegir entre la basura azul y la basura roja. Entonces eso nos va a ayudar mucho en este sentido. Fíjense que en parte del fraude que ha sucedido en Estados Unidos es similar al que ocurrió en Venezuela. No solo es similar, es que la empresa que realizó el fraude tiene conexiones con Smartmatic, pero resulta que los políticos venezolanos ni remotamente se les ha ocurrido la posibilidad de aprovecharse de eso para denunciar los fraudes de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, para deslegitimar al gobierno. Salieron corriendo a reconocer a Biden. Esa es la muestra que nuestros políticos no tienen ninguna intención deliberada de Venezuela. Ellos quieren convivir. De hecho, el propio Leopoldo lo ha dicho, que él quiere ir a un gobierno de transición con el chavismo. No sé con cuál, con los narcotraficantes, con los corruptos, con los asesinos, con los esbirros, con cuál de los chavistas quiere ir. Entonces ya ellos van a ser descartados por el presidente Trump. Fíjense que apenas terminadas las elecciones se empezó a hablar de la existencia de unas marcas en las boletas. No se sabía si era cierto o no. Algunos dijeron que era falso. Sin embargo, en este momento diera la impresión que sí, por la forma como se ha llevado toda la situación. Está el famoso van a liberar el Kraken. ¿Qué es el Kraken? La verdad es que yo no lo sé todavía. He oído que es puede ser un programa informático, un sistema de rastreo, pero que esa liberación del Kraken va a destapar muchísimas cosas. Esperemos que sí y de esta manera tengamos presidente Trump por cuatro años más y desaparezca esta escoria roja de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, como siempre digo, ellos tienen derecho a tener un partido demócrata decente, que no es el que yo apoyo porque yo personalmente siempre he sido republicano, pero tienen derecho a tener un partido decente, no lo que tienen ahora. Entonces, para concluir, pues esta transmisión la quiero hacer corta. El presidente Trump tiene varias características. Una de ellas es una persona muy tenaz. Él se propone algo y lo logra. Él se empeña y sigue hasta que logra las cosas. Es una persona combativa, pero además de eso tiene un ego enorme. Fíjense que le ha puesto su nombre a todas las cosas que ha podido. La Torre Trump, todo. Él usa su nombre porque él está orgulloso de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Este ego. Bueno, esto es lo que nos indica cómo va a llevar la situación. Él no está por el dinero, como algunos políticos que están interesados en los negocios y en todo lo que pueden lograr. Él es multimillonario. Su fortuna personal está estimada en el orden de los 10 mil millones de dólares. Muy lejos de Bill Gates, muy lejos de Mark Zuckerberg, muy lejos de los más grandes millonarios que están algunos en los 80, 100, 120 mil millones de dólares, pero 10 mil millones de dólares es una buena cifra. Así que es algo que lo pone en el top de los millonarios en el mundo. Entonces, su problema no es el dinero, porque él ha invertido dinero para darse gustos, para lograr sus objetivos, incluso para ayudar a las personas que lo han apoyado. ¿Por qué está él aquí? Por la gloria, porque su ego le pide la gloria. Él quiere pasar a la historia como uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Él quiere que los libros de historia americana incluyan su nombre al mismo nivel de George Washington, de Abraham Lincoln o de Ronald Reagan. Eso es lo que está intentando y la única forma de lograrlo es pelear y vencer. Por eso él no se va a rendir. Él no es Capriles, que Capriles reconoció la derrota de inmediato y después dijo es que yo tuve miedo de pelear la victoria porque yo sé que gané. No, él la va a pelear. Contamos con eso y es lo que va a proteger al mundo libre, porque esta lucha no es por los Estados Unidos, es por todo el mundo libre. Lo dijo el presidente de Ronald Reagan una vez que había que proteger a los Estados Unidos porque si caían los Estados Unidos no iba no iba a haber ningún lugar donde huir. Entonces todos dependemos de que los Estados Unidos estén en buena situación para proteger nuestra libertad. Una dictadura en los Estados Unidos como la dictadura china o la dictadura soviética destruiría toda posibilidad de libertad en el mundo. No es que yo sea pitiyanqui, es que es una de libertad, a pesar de que pueden haber en algún momento apoyado a dictaduras que pueden tener haber tenido acciones negativas. Eso es totalmente cierto, pero el concepto de libertad que ellos representan es lo que mantiene nuestra mitad del mundo libre. Entonces tengamos confianza que todo va a funcionar. Creamos en el presidente Trump que él no se va a dejar amilanar, no lo van a poder sobrepasar, no lo pueden sobornar. Lo que pueden intentar es matarlo, cosa de la cual ya he hablado. Esperemos que no lo intenten y esperemos que el servicio secreto demuestre el altísimo nivel que tiene protegiendo al presidente Trump. Bueno, muchas gracias a todos.